dale likes a mis videos para que otras personas accedan a este conocimiento no permita que alguien le robe su energía no permita que alguien le robe su pensamiento ¿cómo Rodrigo? porque la gente cuando uno dice esto de robar la energía inmediatamente imagina un ritual que alguien hace para quitarte la buena vibra, la buena suerte la armonía, el bienestar que tú puedes tener en tu vida y yo, esto por supuesto puede ser real pero yo me refiero a otra cosa si vos te obsesionás en pensar en alguien que no te hace bien, que no te propone algo bueno sea un ex, una ex, un novio, un amigo, una amiga un compañero de trabajo, el que sea, un familiar que te genera obsesión, que te genera conectar con emociones de tristeza como podría ser dolor porque tú te pones triste por todo el daño que te ha hecho una persona por ejemplo y todo el tiempo te lleva a pelear, a luchar, a confrontar esa persona te está llevando tu energía porque te desgasta porque te lleva a lo peor de ti mismo o a lo peor de ti misma y todos tenemos un aspecto oscuro o una sombra nosotros estamos por la vida intentando estar bien ser felices, estar en armonía pero aparece alguien que te perturba que es una persona de tu pasado no me estoy refiriendo solo a exparejas y esa persona te lleva a confrontar, a pelear a sentirte triste, a que te baje la autoestima esa persona aparece, te vampiriza, te saca la energía te hace sentir una mierda luego te deja y tú te quedas mal contigo misma o contigo mismo no permitas que alguien robe tu energía si te roba la energía, te roba la vida te roba tu tiempo te roba tu voluntad cuanto más mente porque la clave de este video es este cuanto más mente vos le das a una persona que no vale la pena sea quien sea más energía te quita más vida te quita y eso no es bueno ni es inteligente para uno mismo especialmente cuando uno hace procesos de sanación o para abrir los caminos tú por ejemplo encargas un trabajo para abrir los caminos y resulta que se aparece alguien que te jode la vida que te hace sentir mal y que en definitiva te quita la energía y te bloquea y vos pensás obsesivamente en la persona alguno dirá Rodrigo pero esta es una explicación muy psicológica pero es una explicación energética con lo que pasa tu energía si tú le das mente a una persona si tú estás bien y una persona te busca solo para pelear a través de las redes sociales para discutir todo este desgaste te va a quitar el tiempo y no vale la pena poner el tiempo ni la vibración personal en algo que no tiene sentido que es un desgaste si tú estás bien vas a pasar a quemar tu energía en algo que no vale la pena de la misma manera que tener sexo a veces con un ex o a veces con una persona con la que te ves de vez en cuando y tú tienes sexo y después te esperanzas y después te das cuenta que te desilusionas porque la persona no quiere nada serio y sigues repitiendo ese patrón de conducta esa persona te está robando tu energía sexual esa persona te roba tu energía sexual y no con brujería con un encuentro sexual el encuentro sexual es un intercambio de energías una alquimia una transformación pero resulta que después de esa transformación tú sales peor la persona te robó vitalidad energía gastaste la energía sexual te ilusionaste por un momento la pasaste bien después te sentís vacía o vacío y los ex hombres suelen hacer esto todo el tiempo suelen aparecer a pedir o a buscar sexo y dicen lo que tú quieres escuchar que han pensado en ti que te aman que quieren volver que no saben bien que quieren entonces tú accedes al sexo para darle seguridad y lo que haces es darle la satisfacción instantánea el placer y cuando tienen el placer se desinteresan se van y robaron tu energía si tú te obsesionas soñando con una persona y tienes sueños y pesadillas y al otro día te levantas agotada o agotado eso también es un robo de energía pero ese robo de energía se termina cuando tú sanas la relación con esa persona si no va a drenar todo el tiempo tu energía la persona vas a soñar todas las noches con la persona y por qué sueño Rodrigo se ve que me está pensando puede ser que te esté pensando me hizo un trabajo de brujería en algunos casos podrá ser mueve una energía a través de los sueños de esta persona puede ser pero la cuestión que eso no te está haciendo bien a ti eso es lo único que importa te hace bien o te hace mal te hace mal vos perdés energía perdés vitalidad no sirve hay que cortarlo ese cordón ese lazo ¿se entiende?